¡Ay, Sinaloa! Puro Mazatlán Como que quiero muertos Y es su compa Carlos Arabia ¡Ahhh! Una vuelta se moviló Cuando yo llegué a asomarme No supieron qué decirme Y tuvieron que invitarme Alma mía de mis amores ¡Qué cosas hacen los grandes! Dijo el jefe a su segundo Que la dejé bien molida Pero no con mucho corte Para que le den salida Y casi tenía valor Que le entrara a la movida No vueltas el molino Y no dejes de girar Porque muchos la procesan Pero ¿quién la compra en más? Esto sí que es buen negocio No me lo van a negar Y sígale dando vueltas Ese molino viejo Su compa Carlos Arabia El viejón ¡Ánimo compadre! Solamente es mal negocio Cuando te agarra la ley Ni tampoco le expreso más Que nomás tú eres el rey Ni te comas tú solito Cuando tengas el pastel Daba vueltas el molino Y girando se quedó Como no le quise entrar Esto me decía el patrón Cuando quieras Esperamos Tú eres hombre de valor Daba vueltas el molino Y por cierto Muy seguidas Unos por necesidad Le han entrado a la movida Otros por hacer dinero Han perdido Hasta la vida ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.